Ay esa muchachita, cuando yo la veo caminar Ella se pasa frente a casa, y yo que soy una amenaza Ya verás lo que pasa muchachita, cuando yo la veo caminar Ay es que yo no vuelvo, no voy Ya que soy una amenaza, ya verás lo que pasa Me estoy echando loco a mi vecina, de la gente en el plazo no me cocina Debido que me den la medicina, le supe volumen en la cocina Yo quiero ser papel, de la vecina, vecina Yo le privo en un papel, como lo va a tener fácil Y le damos la rina y le damos de frita Cuando yo la veo caminar, ella se pasa por la casa Y yo que soy una venaza, yo le hago que puedo morir Cuando yo la veo caminar, ayer que yo me voy a morir Y yo que soy una venaza, yo me voy a morir No, 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 no! Me curta su plato, me curta su flow Sartur de la crudre, sartur de ló Me acerca la jucca con el rembor Y cuando camina la mueve slow Me curta su plato, me curta su flow Sartur de la crudre, sartur de ló Y a mi todo el mundo cantando el ló Ay, es amor de la chica Cuando yo la veo caminar Ella se pasa por la casa Y yo que soy una mellaza Yo me hago que pasa por la chica Cuando yo la veo caminar Ella se pasa por la chica Ella se pasa por la chica Yo me hago que pasa por la chica Empresa, mi todo el día Y yo creo que申ito Te vocalsa la jucca con el rembor Y yo que soy una mellaza Yo me hago que pasa por la carita me da wanting Me hacen dejado ¡Ah, mamá!